Veamos, ¿dónde nos vamos ahora? ¡Hombre! ¡A nuestro amigo Pintor! ¡Hombre! ¡Casoplón, ¿no? Es un poco de cosica, ¿no? Estos niños aquí colgados Sí, sí, todos unos dandys Los que viven aquí Vale, vamos a depositar el paquete Bonita alfombra Voy a depositar el paquete Ah, es un espejo Es un espejo Mira, gracias al espejo Sabemos que en esta casa vive un virus válido Eso es una máquina de bajar la escalera Cuando está sentado Una especie de montacargas Muy buenas, Giotarisa Bienvenido Vale, sabemos que vive un Bueno, un minus válido Alguien que tiene movilidad reducida Vale Perfecto, ¿qué más? Ocupo de la de Carl ¡Carl! Piso de arriba a despertar a Carl No, pero aquí tenía que Podría hacer una cosa más Que lo he visto yo Desayúnate los pajaritos No sé ¿Cómo que abrir? ¿Para qué? ¿Por qué están inmóviles los pájaros? Porque son droides Qué bueno Muy bien, pajaritos Ala, que tenéis piel a parar todo el día Aquí se ha abierto un despacho Que te cagas, ¿no? Uy, espera Hay otra cosita Vamos a aprovechar Que el dueño está durmiendo Y vamos a fiesconear ¿Dónde tienes las galletas? ¿Qué tenemos aquí? Amigo Que el señor Casoplón Quiere que le traiga el desayuno Ahora Vale Llevo la bandeja en la mesa del comedor Una chimenea en la cocina Casoplón 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 Jirafita Vale, a ver Hacca en tres movimientos Para las plateadas Es que no distingo ¿Cuál es el rey? Supongo que el rey es El que tiene estos tres palitos Curzando la punta Por así decirlo La reina supongo que sería No, eso es un alfil No, no puede ser un alfil No tiene movimiento Hostia, ni idea Ni idea, ni idea Hacca en tres movimientos Para las plateadas Perfecto Me lo creo Me lo creo ¿Cómo te llamas? Vamos a bautizar A la jirafa Se llama Elvira La jirafa Las tortitas de sirope Una torre tal vez Ni idea, ni idea Tiene una piel de De algo encima del piano Tiene una piel de tigre Encima del piano Tío La madre que lo parió ¿Estos son? Libros Más libros Ya no podemos hacer nada más ¿No? No Bueno Vamos arriba A ver qué pasa Aquí no tenemos nada más No Parece la casa de un artista Que tiene la casa con sus obras Esta es la máquina que os decía De Minus Válido Esta de aquí Naranja Charraco Lo más normal de la vida Una jirafa en la sala De toda la vida Yo de hecho tengo tres Corre las cortinas Bueno Vamos a ver Quién vive en la casa Buenos días, Carl Buenos días Ya son las diez Está un poco nublado Y tenemos doce grados La humedad es del ochenta por ciento Y es posible que por la tarde se ponga a llover Parece un buen día para estar en la cama He ido a recoger el pedido de pintura Ah, sí Se me había olvidado Esa es la diferencia entre tú y yo ¿Verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada Vale Pues entonces empate Es un artista Es anciano Y tiene movilidad reducida Y a ver si cambio el plano de la cámara De la cara del tío Para Que no quiero decir nada Antes de asegurarme A ver Por favor Deme el brazo, Carl No Carl Vale Gracias Ya puedo decirlo Acabo de abrir los ojos Y yo estoy apretando los dientes Es artista Es anciano Tiene movilidad reducida Y cuando era más joven Hacía The Bishop En Alien Los humanos son máquinas frágiles Se deterioran muy rápido Hace falta mucho esfuerzo Para mantenerlas Eh ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada Solo unos manifestantes en la calle Vaya panda de idiotas ¿Creen que pueden detener el progreso Metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran No, no Solo me zarandearon un poco Estoy bien En fin Ahora voy a llevarlo al baño Tendrá que llevarlo en volandas, ¿no? Sí, claro Arriba, campeón Tendrá que llevarlo en volandas, ¿no? No, no No, no Lleva a Carla a la mesa de comida. El sistema de cámaras en según qué situaciones es bastante malo, ¿eh? Y ahí no hay ninguna otra habitación, ¿no? Unas escaleras que evidentemente no puedo utilizar. Vale, perfecto. Ok, vamos a ver. No, no da la opción de empujar las sillas cálidas abajo. Parece la casa de Leonardo da Vinci. Ni a un rey envidia al viejo, antes del primero en llegar. Marcus, estoy esperando. Ya, pero... Lo siento, Carl. Ahora voy. Es que no sé por dónde salir, tío. A ver si consigo coger el punto para poder arrancar la siguiente animación, si no... Bueno, ¿vamos? Sí, vamos. Pesado. Debería haber la opción de empujar al tío escaleras abajo. Eh, desayunar, ¿no? Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. ¿Televisión? ¿Qué taza tiene? ¿Os habéis fijado? La taza es como si un niño le hubiese pintado una cara. ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. Busca algo que hacer. A ver. ¿Quiere que le toque un poco de música? No. Aquí hay otra habitación. Eh, eh, eh. Sí que puedo tocar, puedo tocar. Televisión apaga. La humanidad es deprimente. Toca el piano. Vamos a tocar el piano. Dice, estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. Típico del señor estadounidense, exactamente. A ver. Ahora no hay cuenta atrás. Así que explayaros. Pelaros entre vosotros. Haced un referéndum. Votad. A ver qué queréis hacer. Tenemos un esperanzado. Dos esperanzados. Y tres esperanzados. Y tres esperanzados. Creo que... Sí. Hombre, eso es mayoría porque esos son los tres únicos que habéis votado. Nos ha jodido. Sí, esperanzado. Vale. Yoshio Kato, voy. A ver, no es escoger un piso y pagar una hipoteca. Simplemente cuatro opciones. Es fácil. Esperanzado. Venga, vamos a darle esperanzado. Y ahora, ¿qué? ¿Qué? Oh. Lo estoy haciendo yo con el pad. Pero como... No me dice ningún patrón. No me dice cómo hacerlo. Amigo. Mira, 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 mira. Lo de la cámara arriba... Le voy a dar un par de vueltas, ¿eh? Porque... Es complicado. Es difícil. Sobre todo mantener un ritmo y cierta lógica. Lo de la cámara arriba... Lo de la cámara arriba... Está llegando el colegio electoral y Yoshio Kato, encerrado. No, no, no es nada fácil, ¿eh? David, te digo yo que no es nada fácil, pero... O sea, si ahora mismo pudieseis ver lo que estoy haciendo con la mano, con las manos y el mando, pero no pudieses oír nada, diríais, este tío está enfermo, este tío está mal. Algo ha cambiado en tu forma de tocar. Joder, como que no había tocado en la vida. Tienes que tienes más humanidad que la mayoría de los humanos. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres. Y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. Figonear es spam y lo bloquea. Puede ser por mayúsculas, puede ser que está interpretando algo que no es. El bot, cuando, desde el momento que lo compro Twitch, se comporta de una manera a veces un poco rara, pero... Figonear es spam. Ya miraré la lista de palabras después, a ver qué... El bot ha avisado que era mayúsculas. Sí, si lo has dicho no, ya no lo sé, pero... La melodía está guapa, sí. Lo que pasa es que hay que saber tocarla. No, tienen el mismo intervalo. Un dedo hacia un lado y ya. No, no, no. Lo hacía con los dos dedos a la vez. Un dedo por mano, por así decirlo. Me recuerda a un viejo actor de cine. Sí, es el... Este sale en Anatomía de Grey. El tío este. Y el otro es Bishop en Alien. El robot Bishop. Hace mucho tiempo de eso, pero bueno. Vamos a ver. Es que lo he probado primero, esto... Con uno rápidamente valía. Por lo menos a mí en su día, dice Guido Tarisa. No, lo he probado primero en un dedo. Porque sería lo lógico. Porque he hecho varias acciones con lo del pati. Y lo lógico que era un dedo, pero no. Con los dos sí, con uno no. De todas formas, ayer por... Cuando expliqué qué es lo que haríamos hoy, ayer me dijeron que habría muchos parches. Y ha estado... Ha estado un buen rato actualizando, eh. Así que igual ha cambiado. En fin. Qué manía. Le gusta la jirafa. Y no deja de mirar la jirafa. Vale, vamos a ver. Vamos a recogerlo. Ya la rejugaré. Si lo has jugado ya y te lo puliste rápido, igual ha habido actualizaciones posteriores que han cambiado cosas y no las has jugado, básicamente. Pero bueno. Y esa parte recuerda a la peli y el hombre bicentenario. Sí, un poquito sí. ¿El estudio es aquí? Sí. Lo que el juego ya ha salido bastante bien y bonito. Hostia, no lo sé. Eso ya no sé decírtelo. Sí señor, un estudio con dos... Un buen par. ¿Aquí al lienzo o no? ¿No te gusta aquí? No, parece que no le gusta aquí. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Es el tío que hace los fondos de la creación del personaje de Will Wars. Este tío, por lo que veo. Es el tío, por lo que veo. ¿Cuál es tu veredicto, Marcos? ¿Le gusta o le gusta o no tiene su opinión? No estoy programado para hacer críticas. Buen listo. ¿Usted sí sabría juzgarlo mejor que yo? La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. ¿Car? Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Hostia. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Sí. Hostia, hostia, hostia. Un tema para pintar. Pintar esta estatua. Pintar mesa. Pintar cuadro de Carl. Bueno, pues básicamente podemos hacer un buñuelo, una cocreta o un muffin. Escoger, ¿qué hacemos? Pintamos el cuadro de Carl. Pintamos a Kevin Spacey, que está aquí tumbado. O pintamos la mesa. Vamos a esperar 10 segundos a Geotarisa. Por poner muchos ceros y uno en plan código binario. Perdones, eso sí que lo consideras. No hay problema ninguno. ¿Qué hacemos? ¿La mesa a Kevin Spacey o el cuadro de Carl? Ahí el cuadro del artista. ¿Es todo lo que se puede ver? Sí, creo que sí. Lo volveré a mirar. Pero bueno, es que el Justin no me da más. Mesa. Kevin Spacey, aquí puesto. ¿O el cuadro? No puedo ir más allá. Hacia abajo tampoco. ¿Cuadro, estatua o mesa? Vale, tenemos una, dos, tres mesas. Cuatro mesas. Cuatro mesas y un cuadro. Tenemos cuatro mesas y un cuadro, si no lo he calculado mal. Si no lo he contado mal. Vale, pues entonces vamos a hacer... La estatua. No, vamos a hacer la mesa, venga. Ay, Dios mío. A ver. La mesa. Voy a levantar la mano para que veáis qué es lo que hace el juego y lo que hago yo. Yo me limito a hacer esto. No, no. Eh. Poca broma, eh. Cuidadín, eh. Pero pintar no consiste en copiar. No, no interactúa como piano. No, no. No hacer la estatua porque es un canal democrático. Buajajaja. Era broma. ¿Interactores como con el piano? No. Aquí me estaba diciendo como si fuese una revista. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Con el piano simplemente yo hacía que cada uno de los dedos fuera una mano. Y simplemente los estaba moviendo de forma más o menos asíncrona. Lo que pasa es que, claro, sin tempo porque falta coordinación, básicamente. ¿Qué pasa a nivel hardcore? Vale, vamos a cerrar los ojos. Intenta imaginar algo que no exista. Algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate. Amarillo. Está pasando amarillo. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Mira, mira, mira. Se está volviendo loco. ¿Androides, humanidad o identidad? Es que ven a Space. Fijaos, miradlo bien. Es que ven a Space, el de la estatua. ¿Qué hacemos? ¿Androides, humanidad o identidad? Triángulo, redonda o cruceta, X. Vale, tenemos una humanidad. Una identidad. Dos identidades. Dos humanidades, dos identidades. Yoshikato tiene... Lo que dice Yoshikato es bastante lógico. A ver. Humanidad. 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 Tres. Identidad. 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 Tres y tres. Necesitamos un desempate. Necesitamos un desempate. Humanidad. Vale. Humanidad. Hombre, David, tú no puedes votar dos veces, tío. Hombre. Ahora tenemos una, dos, tres, cuatro humanidades y... Identidades. Y es Xokato. Ahora dice mesa. Vale, pues vamos a hacer humanidad. ¿Vale? Pues déjame contar otra vez, pero creo que es claro. Humanidad, 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 humanidad. Humanidad. Sí, es que emularía ambas. No sé, igual nos da más opciones ahora dentro de un momento. Vamos a ver. Humanidad. Bueno. Humanidad. Humanidad hacia rabia, hacia confort, hacia empatía o hacia esperanza. Es más difícil, ¿eh? Es más complicada. Esperanza Gómez. Dos esperanzas. Tres esperanzas. Tres esperanzas. Una empatía. Cuatro esperanzas. Cinco esperanzas. Seis esperanzas. Seis esperanzas y una empatía. Me parece que es fácil. ¿Has visto, David? Todo el mundo se equivoca menos tú. Venga, esperanza. Esperanza. Parece que por defecto lo que más he esperado por elegir aparece en la X. Es verdad, sí. Sí, sí, sí. Vale. A ver. Dedo en el pad. Hacia arriba. Hacia abajo. Al centro y para adentro. Ahí no. Hacia los lados. A la derecha. Uy, qué arte tengo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Me pierdo. Un seis y un cuatro. Hostia. Dios mío. Hola, papá. Hostia. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, 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 estoy bien. Escucha. No me gusta este tío. Necesita dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues, no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No. No, no, no. Te juro que no es eso. No lo sientas, Leo. ¿Qué más das? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido a papá. Nunca me has querido. Joder, qué chungo. En los tres casos... En los tres casos, los droides se ven metidos en familias desestructuradas. Es curioso. A ver... Activa los pájaros. Podría hacer algo más después de los pájaros, por lo que veo. Y si os fijáis, antes he servido el desayuno. Bueno, no, igual servir el desayuno puede ser cuando levantas la tapa, le sirves el café y demás. Busco algo que hacer. Toca el piano. Podría haber hecho otras cosas aparte de tocar el piano. La canción, el estudio. La mesa. Pinta con el corazón. ¡Ah! O sea que ya tienen sentimientos aunque no sepan lo que sienten. Vale. Esperanza. Y Leo ha interrumpido el tema. Vale, muy bien. Me parece una pasada de juego. Lástima que no esté en PC. Pues, de los... De mis asignaturas pendientes, por debajo de The Last of Us, que ya estoy con ello. Bueno, y de hecho los estamos con ello en el canal. Hay uno que se llama Heavy Rain, que es del mismo estudio. Lo que pasa es que se vende en una... En una... En un... En un pack, por así decirlo, que viene con otro que se llama Beyond Dos Almas. Y el Beyond Dos Almas, obviamente, desde fuera no me termina de... Que me da la sensación que tiraría el dinero. Pero bueno, como el dinero tampoco tengo, yo sé que no es un problema. Pero bueno, que... Que sí, que son una delicia este tipo de juegos. Los de Quantum Dream son del mismo palo. En plan, decisiones y tranquilidad y pausa y demás. A ver. Me parece una pasada de juego. Lástima que no esté en PC, exactamente. Dios crea al hombre. Vaticano. Sí, más o menos. Y aunque a la vista. Ese se parece a Jesse Pinkman. Se lo gastó en un DLC de electrónicas. A ver. Por inocentes. Cuando termina una misión y muestra el diagrama de decisiones, puedes activar los porcentajes en el nivel global. Es interesante ver que elige la gente. Ah, sí. Supongo que es estadísticas del mundo. Lo que estábamos viendo antes es que no tengo ni idea de lo que era. A ver. ¿Es esto? Corréjeme si me equivoco, eh. Entiendo que es esto. Me voy a la cama. Buenas noches. Cuando suba lo veré con cama. Muy bien, Xavi. Guiño. Gracias por el... Por la compañía y por el rato, amigo. En un página con el río en tus ojos. Y están bonitos todos con su movida. Heavy Rain está con la plus. Vale. Y el de la Play 2 es brutal. Fahrenheit. ¡Hostia! ¡Fahrenheit! ¡Es verdad! Me violó la duda completamente de él. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Fahrenheit! Y si le das a nuevo, son estadísticas de amigos. Ah, vale. A ver. Ya, pero yo no tengo amigos. ¿Veis? Todo a cero. Bueno. A ver. Estadísticas del mundo. Es verdad. Casi todos escogemos la mayoría, eh. Mira qué curioso. Eh. Pero la mayoría ha pintado la estatua, eh. Y la mayoría ha pintado identidad. La mayoría ha pintado humanidad y esperanza. Está curioso eso. Muy bien. Y por lo menos, esto es interesante. Está curioso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Activa los pájaros. Carre para la ropa de Marcus. Está curioso. Muy bien. Por estas cosas, este juego de a mí. Además, después de que Facebook vendiera nuestros datos. Yo en el momento que... En el momento que vi la declaración de Omar Zuckerberg en el Congreso, lo primero que hice fue activar la... Bueno. La destrucción de mi perfil en Facebook. Y de todo lo borrado de datos. Pero antes, me lo descargué todo para saber qué es lo que sabía Facebook de mí. Y sabía muy poco. A partir de lo que dijeron ellos. Pero bueno. A ver... Bueno. Pues vamos allá. Está curioso eso que dice. Y por nuestro deberla... El porcentaje de... De las decisiones. Está bien. Está... Actuamos todos prácticamente igual por lo que estoy viendo. Está curioso. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a la siguiente.